Secretos de los Famosos Así critican al esposo de Jackie Bracamontes por poner en riesgo a sus hijas. La conductora y modelo Jackie Bracamontes y el empresario y piloto de carreras Martín Fuentes conforman una de las parejas más sólidas y queridas del espectáculo mexicano. Sin embargo, Martín Fuentes ha sido acusado de poner en riesgo la vida de sus pequeñas hijas al practicar actividades extremas junto a ellas. El empresario causó polémica al publicar en redes sociales un video en el que enseñó la herida que sufrió en la cabeza a causa de un accidente en su reciente viaje a los Alpes franceses a donde fue a esquiar. Muchos se sorprendieron al ver la sutura que le tuvieron que hacer al piloto de carreras tras su caída. Sin embargo, él le restó importancia y escribió Un pequeño rasguño en la nieve, pero estamos bien, listos para regresar a entrenar. Añadió los hashtag Mi cabeza ya parece mapa, una raya más al tigre y alcancía gigante. Para hacer alusión a su nueva herida, muchos de los seguidores se preocuparon por su estado de salud y le desearon que tenga cuidado y sea más consciente. Si es tu bocañón, tu rasguño, recuerda que tienes cinco princesas y a tu reina. Es adicto a la adrenalina, no creo que cambie. De verdad que eres un consentido de Dios con tantas cosas extremas que realizas. Cuida mucho a tus princesas, tienes una hermosa familia, felicidades. Le escribieron a Martín Fuentes en Instagram. El empresario también recibió malos comentarios y críticas ya que quienes creen que su pasión por los deportes extremos pone en riesgo a sus hijas, ya que las expone a ese tipo de actividades. A su regreso a México, el esposo de Jackie Bracamontes respondió ante los cuestionamientos de la prensa y aclaró que no realiza deportes muy intensos con sus hijas. Trato de mantener todo siempre bajo el riesgo controlado. Tampoco las voy a mantener en una jaula para que no hagan nada. Finalmente, yo soy una persona que he estado haciendo toda mi vida esto, pero todo lo que hago con ellas es esquiar en agua y lo hago bajo los controles normales. Trato de no hacer locuras, respondió el empresario. Jackie Bracamontes confesó que ella y su esposo ya hicieron un testamento y que su mayor preocupación es con quién se quedarán sus hijas si los dos faltaran. Él vive al límite todo el tiempo. Fuera de sus carreras, él siempre busca cómo hacer cosas con adrenalina y ya le dije, bájale dos rayitas, tiene cinco hijas y una esposa, comentó la conductora. ¿Qué piensas al respecto del esposo de Jackie Bracamontes que vive al límite? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos, soy Carla, hasta el próximo secreto.